Hola Honduras, estamos conectados para Abriendo Brecha Dominical hoy, hoy domingo, domingo 5 de enero de 2020 Estamos muy felices, hemos pasado un feliz concierto de despedida de 2019 a 2020 La bienvenida con Wilbur y sus amigos aquí en Bayfront Park Esto fue espectacular, muchos invitados, muchas canciones, mucho color, muchas luces Recibimos con luces artificiales este 2020 Y nos encontramos, nos encontramos con este personaje aquí en Miami Este personaje es un rey, le dicen el rey Baltazar Y es uno de los homeless que pasan pidiendo dinero La gente le ayuda porque anda vestido como rey Bueno, me despido, me despido desde Miami, Florida Esperando que este año sea mucho mejor que el año 2019 para todo el mundo Y que sigan adelante con todos sus proyectos Sigan adelante que Honduras, Honduras de una u otra forma se levantará Gerardo Núñez desde Miami, Florida para todos ustedes Me despido, feliz año nuevo 2020